La niña con fiel 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 ¡Gracias! 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 Las mujeres son los seres más bonitos en este mundo. Las mujeres son los seres, patolitos desde el mundo. Nos toman el sentimiento, dejen a los otros mundos. Siempre nos dan lo que quieren, como dulzura y un amor. Son las que roban la vida, merecen perfecto la inspiración. Pero hay veces que las mujeres, de todo el mundo lo que quieren, como todo lo que dan, el ejemplo lo mismo ahí va. Si le compro un río, me quiere llevar el bikini, si le quiere el bikini, me compro un río. Ay, si se queda sin la caballero, me compro su marina, y si además baila bien, oye, me compro un pesebre. Ay, lo que ha llegado de aquí ya no es, usted, puede ser una de las personas, Oye, las mujeres son los seres, le pidelan astronautas. ¿Por qué? La niña no quiere nada, la niña no quieren, levantale cariño que nos języan, no splash a la diña no particularly, cómo viven que los caballeros de gremio. La niña no quiere nada . Claro que todo el mundo lo ríen, lo que ha llegado por que vengan, quién se recycled en laoke, La tija no tiene nada Ay, no tu se puede jugar Me dejé la tija La tija no tiene nada Puede ser mejor Lo que me importa La tija no tiene nada Pero, si se pone a vivir Te voy a dormir Y si se quiere hacer nada Por tu asunta la vida Hoy, la suerte no va a vivir De todo lo que se debe Y yo, y si te va a vivir Me aguanté Te voy a dormir Y yo, la tija no se duele Yo me reconoce Oye, y si se pone a vivir Te voy a dormir Y si te veo sin nada Me pregunto a mirar Hoy, y si me va a estar bien De todo lo que se debe Mamita, y si me cae en la tija Te voy a dormir Ve a la tija no se duele No te limpas, me daba, me ve que disfruta, mi goza, bomba, mi peso, me gusta, no te limpas, me daba, me ve que disfruta, mi goza, bomba, mi peso, me gusta. Y también el ritmo de pedro, para que se pueda comer, y también el ritmo de pedro, para que se pueda comer, estas minas son, pueden estar sin chévere, vean, las dos en el centro, y vos te mostré, sin duda de detalle, dice, sin tiempo de pedro, me compro un pedro, y si me quiero asignar, me compro su pedro. Y también, el ritmo de pedro, me compro ese vez, y si te trae en Chihuahua, me compro unaicina, deiqueza, me compro un pedro, y si te enteré en su corazón, me revela oye, ahí tienes que seguir así, mi goza, bomba, mi peso, me dice, sinaghina, esa niña, Funnyza. ¡Gracias! 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 En el bikini Te compro un bikini Y si te quedas sin nada Te compras nunca ni nada ¡Vamayá! Por favor, un fuerte aplauso para DNA y fotos Ahora pregúrate tú... El profe ¡Gracias! Claro que sí Bueno, ¿estamos gozando o qué? ¡¡Y vamos a ver! esa es la idea la próxima canción es un tema nuevo que también está en nuestro nuevo disco lo estamos vendiendo allí en la mesa redonda tenemos vistos, tenemos camisetas tenemos de todo si no tienes vas a adoptar, a ojear a firmar, a ponérselo, a olerlo